Y esta mañana Aurelio Martínez Velázquez aseguró que su postura de renunciar a la dirigencia del PRI en León, que hizo pública desde el pasado viernes, viernes por la tarde, se conoció el sábado, se mantiene. Aún es dirigente, el PRIista, pero este lunes participó en una reunión privada que se llevó a cabo en el Hotel Hudson de esta ciudad, donde estuvieron presentes el candidato de la coalición PRI-Verde Nueva Alianza, José Ángel Córdoba Villalobos, la alcaldesa Bárbara Botellos Santibáñez, dos protagonistas de esta telenovela que se vive hoy en León, y el síndico del Partido Verde, Eugenio Martínez Vega, entre otros políticos. Al salir de la reunión, donde también estuvo presente, Aurelio Martínez solo aclaró que el tema de su renuncia no fue abordado, aunque adelantó que esta semana se reunirá con el dirigente estatal de su partido, Santiago García, para revisar el asunto. Quienes sí hablaron con mayor amplitud fueron la alcaldesa de León y el propio José Ángel Córdoba. Bárbara Botellos aseveró que las diferencias con el regidor tricolor, con Aurelio Martínez, han sido nimiedades, que su papel ha sido importante en las campañas electorales del PRI. Esto dijo de Aurelio Martínez, Bárbara Botellos Santibáñez. ¿Alcaldesa hacia la campaña de Córdoba Villalobos? ¿Y con Aurelio Martínez cómo está la relación? Aurelio es un integrante de nuestro partido, un activo importante, es parte del ayuntamiento. Aurelio tiene muy claro que la prioridad, así como la mía, es ganar León y que tenemos que trabajar para sumar los votos que requiere esta campaña. ¿Usted cree que es mejor que se vaya a Aurelio? ¿Cómo? ¿Usted cree que es mejor que se vaya a Aurelio? Yo creo que ningún priista se debe de ir ahora. Hoy es momento de que todos los liderazgos se sumen, que todos trabajemos. Aurelio es parte de la historia ganadora de nuestro partido. Aurelio en el 2009 fue parte importante, en el 2012 lo fue. Hoy forma parte de un ayuntamiento que está haciendo historia en la surat y él tiene que ser parte de este triunfo que consolida a un grupo político como nunca se había tenido en todo el estado. En su turno, José Ángel Córdoba descartó, negó que haya algún tipo de boicot por parte de Bárbara Botello, como lo había dicho Aurelio Martínez. Dijo que están cercanos. Escuche usted. Comentando sobre las acciones que tenemos que ir estableciendo para ir construyendo hacia la campaña. O sea, la participación de cada quien, donde están ellos actuando y cómo nos vamos a coordinar para que tengamos los mejores resultados porque vamos a ganar. En este sentido, la semana pasada Luis Aurelio señalaba que la alcaldesa Bárbara Botello está boicoteando su postulación. ¿En este sentido qué decir? ¿Abordaron este tema? Bueno, aquí está el mejor ejemplo. Estamos juntos, estamos trabajando todos juntos. No hay ningún boicot. Es un trabajo conjunto que estamos haciendo con todo el cuidado y con el respeto absoluto de la ley. Gracias.